El cielo nocturno Ciertos eventos regulares, ciertos cambios cíclicos, ya en la forma de la luna, ya en la aparición de ciertas estrellas y planetas o en la sombra trazada por el sol. Estas simples observaciones iniciaron nuestro viaje de la Tierra al Universo. Los ciclos observados dieron origen a los primeros calendarios, una poderosa herramienta que permitió predecir las épocas para salir de casa, sembrar y cosechar o reunir a la comunidad para celebrar. Así, de la mano de la agricultura y la tradición, nació la astronomía. Agrupando caprichosamente las estrellas más brillantes en constelaciones, se trazaron mapas estelares que permitieron orientarnos en las travesías por tierra y mar en nuestro afán por explorar el mundo. Pero para los primeros astrónomos, estos ciclos eran fruto de los designios de dioses que poblaban el cielo. Y aunque esta visión cosmogónica ligada a los mitos no impidió que muchas culturas obtuvieran resultados muy precisos, fueron los antiguos griegos quienes, con un enfoque intelectual riguroso, separaron a la astronomía de la mitología. Del conocimiento aportado, entre otros, por Pitágoras, Eratóstenes y Apolonio, Ptolomeo, hacia el año 100 de nuestra era, ideó un sofisticado modelo geométrico capaz de predecir la posición de los planetas. Este modelo ubica a la Tierra inmóvil en su centro, con todos los astros girando a su alrededor. Se lo conoce como sistema geocéntrico. En contraposición, Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., propuso al Sol y no a la Tierra como centro del movimiento planetario. Este sistema heliocéntrico no fue aceptado, y así, el sistema geocéntrico dominó la astronomía durante 1.500 años. No fue hasta el siglo XVI que Nicolás Copérnico puso finalmente al Sol en el centro. Johans Kepler refinó el sistema heliocéntrico, enunciando tres leyes planetarias obtenidas a partir de las observaciones de Tico Brahe. Finalmente, Isaac Newton dio una explicación al movimiento planetario, la Ley de Gravitación Universal. Pero el gran hito de la astronomía ocurrió en 1609, cuando Galileo Galilei apuntó un telescopio al cielo. Sus observaciones de las cuatro lunas más brillantes de Júpiter moviéndose a su alrededor, el descubrimiento de las fases de Venus, las manchas solares, los cráteres lunares y muchas otras, expandieron el horizonte del universo conocido y abolieron de una vez y para siempre la visión geocéntrica del mundo. Los telescopios son instrumentos que reciben y acumulan más luz que el ojo humano, permitiendo obtener imágenes de objetos celestes que de otro modo serían invisibles. Hoy, continuamos descubriendo los secretos del universo a través de enormes telescopios, empleando una sofisticada ingeniería e instrumentación. Instalados en altas y remotas montañas para mitigar la distorsión que produce la atmósfera y evitar la contaminación lumínica de las ciudades. Sus gigantescos espejos, de unos 10 metros de diámetro, nos permiten obtener imágenes de objetos muy lejanos y antiguos. Imágenes que a través del espacio y el tiempo nos revelan un universo cuyo tamaño y edad supera por mucho lo que el mundo antiguo conocía. Un universo que nos continúa asombrando. En los últimos 50 años, hemos comenzado a surcar los mares del espacio, abriendo una nueva era de exploración. Estos viajes nos permiten ver el planeta que habitamos desde fuera y así tomar conciencia de lo diminuto y frágil que es nuestro hogar. En la inmensidad del espacio. Esta visión nos da una lección de humildad. La Tierra es un mundo demasiado pequeño para imponerle límites arbitrarios en los mapas. La tecnología espacial permite colocar en órbita telescopios liberados de la influencia de la atmósfera, pudiendo observar el universo en regiones del espectro inaccesibles desde la superficie terrestre. Así, cada nueva generación de telescopios ha abierto ventanas inexploradas del universo, empujando y desafiando nuestro conocimiento más y más. Gradualmente, hemos tomado conciencia de que la Tierra, alguna vez considerada el centro del universo, es solo un pequeño planeta, orbitando en torno a una estrella situada en un rincón de una de las tantas galaxias que pueblan el universo. Hoy sabemos que el Sol, aún con un diámetro de un millón y medio de kilómetros, es una estrella modesta. Modesta. Pero no deja de ser un infierno de gas de hidrógeno y de helio, que emite gran parte de la energía producida por las reacciones termonucleares que ocurren en su interior. Esta energía llega a la atmósfera terrestre, la calienta y sostiene un ciclo que produce el crecimiento de las plantas. La vida en nuestro mundo es posible gracias al Sol. Periódicamente, sobre la superficie solar, intensos campos magnéticos forman las llamadas manchas solares. Estas manchas tienen una menor temperatura que su entorno y por ello se ven más oscuras que su alrededor. En sus proximidades se producen potentes erupciones de radiación conocidas como fulguraciones. Durante una fulguración, una gran cantidad de partículas energéticas son liberadas al espacio y pueden alcanzar a la Tierra, generando espectaculares auroras boreales y problemas en los satélites de comunicaciones. Sabemos que el Sol continuará brillando al menos por otros 5.000 millones de años. Pero, eventualmente, su combustible nuclear se agotará y, al enfriarse lentamente, expandirá sus dimensiones, alcanzando a todos los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Mercurio, el planeta más próximo al Sol, recibe su nombre del mensajero de los dioses griegos y romanos. Su superficie cubierta de cráteres ofrece un testimonio irrefutable de una era de impactos catastróficos durante la formación del Sistema Solar. En el 2004, la sonda espacial Mensajero permitió recolectar una gran cantidad de datos e imágenes de alta resolución de la superficie del planeta. Venus, el segundo planeta en distancia al Sol, tiene casi el mismo tamaño que la Tierra y durante mucho tiempo se lo consideró como su gemelo. Pero hoy sabemos que la temperatura en su superficie sobrepasa los 400 grados, debido a un efecto invernadero a gran escala producido por su densa atmósfera rica en anídrido carbónico. En su caliente superficie, la lava fluye continuamente, transformando el paisaje. La Tierra, el tercer planeta a partir del Sol, es nuestro hogar. Un mundo de océanos de agua líquida con una atmósfera de nitrógeno rica en oxígeno. Un mundo donde la vida se ha multiplicado y diversificado. Nuestra Luna, aunque unas cuatro veces más pequeña que la Tierra, es, con mucho, el satélite del sistema solar de mayores dimensiones con relación a su cuerpo principal. Como Mercurio, su superficie está cubierta de cráteres producto de antiguos impactos. Si bien enviamos naves no tripuladas a muchos cuerpos del sistema solar, la Luna es el único astro que el hombre ha pisado hasta el momento. Marte, el cuarto planeta a partir del Sol, ejerce una fascinación inusitada en la humanidad debido a las especulaciones en torno a la posibilidad de la existencia de vida en su superficie. En los últimos 40 años, hemos explorado sistemáticamente al planeta rojo, revelando una superficie que contiene numerosos cráteres, enormes volcanes extintos y gigantescos cañones. Y aunque probablemente el agua líquida haya recorrido el planeta eones atrás, en la actualidad solo subsisten pequeñas cantidades de agua subterránea. Y la pregunta de si existe o ha existido algún tipo de forma simple de vida queda aún por responder. La exploración de Marte continúa, pequeños vehículos robóticos recorren su superficie y en los próximos años seremos testigos de la llegada del hombre a este mundo. Con su diámetro 11 veces más grande que el de la Tierra, Júpiter, el quinto planeta a partir del Sol, es el de mayor tamaño. Su masa es tan grande que provoca notables alteraciones en las órbitas de sus vecinos Marte y Saturno, en los asteroides y en los cometas. En su atmósfera densa y turbulenta, una gigantesca tormenta, conocida como la Gran Mancha Roja, se desarrolla desde hace cientos de años. Dos satélites de Júpiter revisten un especial interés. Europa con un gran océano de agua bajo su superficie helada. I.O. con sus grandes erupciones volcánicas y ríos de lava. Saturno, el sexto planeta a partir del Sol y el último planeta conocido en la antigüedad, es, por su composición, semejante a Júpiter, aunque más pequeño. Lo que lo distingue, sin lugar a dudas, es su majestuoso sistema de anillos, formados por fragmentos pétreos congelados, del tamaño de pequeñas piedrecillas y polvo grueso. La más interesante de las lunas de Saturno es Titán. No solo es el mayor de todos sus satélites, sino que también posee una atmósfera densa, rica en materia orgánica y lagos de metano líquido en su superficie. Urano, el séptimo planeta, no fue observado hasta 1781, convirtiéndose así en la sensación astronómica de su siglo. Neptuno, el octavo y más lejano planeta, se descubrió en 1846 al buscar una explicación en las desviaciones de la órbita de Urano. Desde hace unas décadas, sabemos que existen una gran cantidad de cuerpos más allá de la órbita de Neptuno, siendo Plutón uno más de entre ellos. A estos cuerpos, ubicados en los límites del Sistema Solar, se los denomina objetos transneptunianos. Nuestra descripción del Sistema Solar quedaría incompleta si no nombráramos también a sus cuerpos más pequeños, los asteroides y cometas. Con tamaños de apenas una decena de metros hasta unos miles de kilómetros, la mayoría de los asteroides se mueven entre las órbitas de Marte y Júpiter. Varias sondas espaciales han sido enviadas para estudiarlos en detalle. Un cometa, formado por hielo y polvo, es una especie de bola de nieve sucia de unos pocos kilómetros. Al aproximarse al Sol, su superficie se calienta, el hielo se vaporiza y se forma un núcleo brillante con una larga cola. El Sistema Solar se encuentra en el borde de uno de los brazos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, una gigantesca estructura formada al menos por 200.000 millones de estrellas. Cada una de ellas puede ser un Sol para un planeta. Y de hecho, muy recientemente, hemos comenzado a detectarlos. El estudio de estos mundos extrasolares es un floreciente campo de la astronomía moderna. Las estrellas difieren en tamaño y brillo. Su masa determina cuánto tiempo brillará a expensas de las reacciones termonucleares que se dan en su interior. Cuando el combustible nuclear se agota, la estrella se extingue. Muchas lo hacen de manera bruta, dejando exóticos remanentes estelares, como enanas blancas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Algunas estrellas son solitarias, como el Sol, pero la mayoría tienen compañeras. Incluso, atraídas entre sí por su gravedad mutua, se asocian en grupos, desde docenas de estrellas hasta grandes cúmulos estelares. Una variedad de cúmulos estelares son los cúmulos globulares, conteniendo cientos de miles de viejas estrellas. Su nombre alude a la forma que presentan en sus imágenes. Una enorme agrupación esférica, tan compacta en su centro como un globo. Otro tipo de cúmulos estelares, los cúmulos abiertos, contienen un menor número de estrellas y más jóvenes. Por acción de la gravedad de la galaxia que actúa sobre ellos, se van disgregando lentamente. Incluso, pueden perder todos sus miembros en algunos cientos de millones de años. En el espacio interestelar, existen enormes nubes de gas y polvo. El gas está compuesto de hidrógeno, helio y de muchos otros elementos químicos. Una nebulosa brilla cuando se encuentra en las inmediaciones de una gran estrella, cuya luz refleja o bien hace que el gas brille por sí mismo. Una nebulosa oscura es advertida por contraste con un fondo de estrellas brillantes. Las nebulosas pueden colapsar debido a su propia gravedad. Y si la temperatura y presión en sus centros son suficientes para que la fusión nuclear se encienda, emergerán de su interior nuevas estrellas. Este proceso de formación estelar continúa ocurriendo en toda la galaxia. Pero como nacen, también mueren. Una nebulosa planetaria se forma cuando una estrella como el Sol, en sus últimas fases de vida, eyecta sus capas exteriores al espacio para convertirse finalmente en una enana blanca. La energética explosión de una estrella en una supernova crea una nebulosa que enriquece el medio interestelar con nuevos elementos químicos creados durante el colapso. Es un hecho que los compuestos de los cuales estamos formados fueron creados en las estrellas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, se extiende sobre distancias tan enormes que si viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos unos 100.000 años en atravesarla de lado a lado. En su centro, acecha un colosal agujero negro con una masa equivalente a 4 millones de soles. Enorme como es, la Vía Láctea no es la única galaxia en el universo. Por el contrario, existen cientos de miles de millones con variadas formas y tamaños. Galaxias elípticas, desde gigantes con más de un millón de estrellas hasta enanas con solo unos pocos millones. Majestuosas galaxias espirales con sus brazos extendiéndose desde un núcleo brillante. Y galaxias irregulares. Gran parte de las galaxias irregulares comienzan su existencia como espirales o elípticas, pero se deforman debido a la atracción gravitatoria de otras galaxias. Bajo la influencia de la gravedad, las galaxias tienden a agruparse en cúmulos, como el grupo local al que pertenece la Vía Láctea, y estos, a su vez, en supercúmulos. Dentro de un cúmulo, dos galaxias pueden entrar en colisión, y aunque las estrellas realmente no chocan entre ellas, la forma de las galaxias que interaccionan puede cambiar severamente. A esta escala, el universo es un mundo de galaxias en constante movimiento, dominado por la gravedad, por las mismas leyes de la física que te mantienen cómodamente sentado en tu butaca. Hace unos 14 mil millones de años, el universo comenzó su existencia con una gran explosión. Desde entonces, continúa expandiéndose sin freno. Imagina, si hay tantos planetas como estrellas entonces, con cientos de miles de millones de galaxias, cada una con un centenar de miles de millones de estrellas, existirán unos 10 mil millones de billones de mundos. Ante esta cifra sobrecogedora, ¿cuál es la probabilidad de que exista solamente un único planeta habitado? Ciertamente, es mucho más probable que el universo rebose de vida. Terminamos nuestro recorrido donde hemos comenzado, en nuestro pequeño y frágil mundo azul, perdido en un océano cósmico. Desde aquí, la humanidad, nacida del polvo estelar, continúa escrutando el cielo en su viaje de regreso al universo. La humanidad, nacida del polvo estelar, continúa en su viaje de la humanidad. La humanidad, nacida del polvo estelar, se agregó de trocha o servicio para que haya sido usada en nuestro 2030. De la humanidad, nacida de la humanidad. Ya behold, toma un metro de delitos. La humanidad, nacida del nivel. Toda la humanidad, nacida del nivel. Trabaja en humanidad. Caliza del poder al Center de la Humanidad en el classics. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.